El edil del municipio de Usulután aseguró que luego de una reunión de la Comisión Departamental de Protección Civil, los diferentes alcaldes sostuvieron acuerdos sobre los compromisos a seguir con aquellas personas que sean enterradas en los diferentes cementerios a causa del COVID-19. Al respecto, llegamos cada quien a adquirir sus compromisos que tenemos. La Fuerza Armada tiene un compromiso, la PNC tiene un compromiso, nosotros como alcaldía, es lo que les voy a comentar, nosotros como alcalde, el compromiso de nosotros está en, primero, recoger el cadáver, ¿verdad? Poner el vehículo que va a recoger el cadáver, poner el ataúd, poner la fosa y luego poner las cuatro personas que van a enterrar a este cadáver, por decirlo así, ¿verdad? Ese es el compromiso adquirido como nosotros, como alcaldes municipales. De igual forma, el alcalde manifestó que en el municipio de Usulután aún gestionan uno de los lugares ubicados sobre la carretera a Puerto Parada, pues actualmente esto está en como dato de la Sexta Brigada de Infantería, por lo cual necesitan que el proceso se agilice para poder construir ahí un nuevo cementerio. Exactamente, nosotros como alcaldía municipal aquí tenemos un predio que es de Once Manzanas, que está camino a San Dionisio, en el cual estamos haciendo los trámites necesarios con Medio Ambiente y con el Ministerio de Salud, para ver de qué manera nos trasladan a este espacio, porque nosotros lo dimos en como dato a la Sexta Brigada de Infantería. Y esos son los trámites que estamos agilizando y creo que luego van a ser devueltos a la alcaldía para hacerlo completamente las Once Manzanas para un cementerio municipal de la alcaldía municipal y del departamento de Usulután. ¿Desutilizados? Sí, exactamente, ellos nos han dicho agilicemos los pasos porque esto no es para luego, es tarde, dicen, ¿verdad? Entonces nosotros sí estamos con ellos coordinando y también los jurídicos están caminando en eso y creo que sí va a ser un paso muy grande que vamos a dar porque ya vamos a tener un cementerio nuevo. El Edilus Uluteco aseguró que en lo que va de la pandemia al menos 11 entierros han sido efectuados en el municipio. Con imágenes de Cristian Jiménez, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.